Luego de intensas protestas de habitantes del municipio de Mitontic, quienes han acusado a la presidenta Maruca Méndez de haber desfalcado al ayuntamiento, el Congreso del Estado sesionó para autorizar las renuncias del síndico y los regidores, y con ello, desaparecer el ayuntamiento constitucional. Las renuncias del cabildo, para presentar, para que ya, primeramente Dios, el próximo miércoles tenemos el consejo municipal, y ya no queremos nada con la presidenta de lo que es Maruca Méndez Méndez. Alerta Chiapas le informó de las constantes acciones de protesta de los pobladores, quienes presionaron para lograr sacar a Maruca Méndez, a quien acusan de no pagar ni sueldos ni aguinaldos, y vaciar las cuentas del ayuntamiento, sin que ejerciera los recursos para obras. Yo de recursos y malos manejos del recurso del municipio de Mitontic. No pagó el aguinaldo y no ha pagado el ayuntamiento hasta ahorita. Y dejó la presidencia abandonada y por ese motivo, por esa razón. Oiga, ella no radica en Mitontic. Ahorita no, desde el mes de mayo del año pasado. ¿En dónde está ella? Pues supuestamente en San Cristó, pero la verdad desconocemos dónde está. El Congreso sesionó y aceptó las renuncias del síndico Abelardo Velasco Ordóñez y de los regidores Mariano Ordóñez, Hilda Ordóñez, Marcelina Velásquez y Teresa Jiménez, así como de sus suplentes. Lo que viene es que se ratifiquen las renuncias, y de ser así, se formará un consejo municipal, el cual estaría presidido por Angelina Méndez Rodríguez. Pues ya la gente ya lo propuso, y ya el Congreso ya tomará su veredicto. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.